hay tres minutos de la mañana y están listas nuestra siguiente invitada, se trata de Fátima de la Guardia, ella es presidenta de la Central de Lecherías Asociadas de Panamá, y es que bueno, el aumento en el precio de los combustibles y de los insumos los tiene también atropellados. Eh Fátima, buenos días, bienvenida. A ver si enciende la cámara. Buenos días, eh buenos días, eh Flor, eh profesor Cabrera, eh a todos los que escuchas. Eh sí, en efecto mira, ya este es un tema que parece como repetitivo eh de estar desde antes de Semana Santa anunciando las cosas que ya se venían venir eh eh se venían venir y en efecto eh la contracción que está sufriendo el productor de leche va en aumento y y pues yo creo que eso ya no es un tema de que hay que ir a aprobarlo, yo creo que ya es un tema eh aceptado por todos, que la situación es sumamente difícil eh el tema del combustible eh el tema de eh el resto de los insumos y yo creo que aquí se trata ya Flor eh de buscar una solución porque lo que no puede pasar es que el productor de leche siga vendiendo el litro de leche cruda y digamos que habláramos específicamente la leche grado A por debajo del costo de producción. Ya eso no puede continuar eh ya los productores están desesperados eh ya han buscado todas las alternativas, han cambiado los alimentos por alimentos, alimentos más baratos, están haciendo sus propias mezclas con los insumos que consiguen en los molinos eh han disminuido el abono que se le echa a al pasto, han empezado a vender animales en la subasta porque no hay un flujo de caja para poder sostener la actividad y es sumamente preocupante eh eh recordemos Flor que Panamá venía en un aumento en la producción de leche eh y no podemos permitir que por temas que definitivamente son temas muy serios que los pronósticos son de que esto continúa eh nosotros vayamos a perder eh eh espacio en esta producción de leche porque el problema profesor el problema Flor es que usted deja de producir leche en un día, en un día usted secó la vaca y ya no produce más leche, pero empezar a producir leche toma meses y toma años, entonces es un es muy duro recuperar eh si se la persona abandona la producción. Fátima, ¿cuáles serían esas posibles soluciones que plantean ustedes o que tienen en mente quizás el gobierno pudiese? Porque yo escucho a medio mundo decir que es que no se puede hacer nada porque es que es un tema global, es un tema mundial que no solamente el panamá sino todo el mundo, entonces ¿qué pudiera hacer el gobierno? O sea, más subsidio? No, eso no es, no es viable, congelación de precios, no, o sea, al parecer de ustedes, ¿cuál sería la salida quizás para alivianar un poco este este grave problema? Mira, Flor, la primera salida o la primera solución es la voluntad y el diálogo. Los productores estamos conscientes y respaldamos a las procesadoras de leche. Nosotros queremos dejar en claro que es no en nuestro interés que las procesadoras de leche sean rentables, ganen dinero y mantengan sus márgenes, aumenten sus márgenes de ganancia, cada día sean más robustas, más fuertes, con miras a la exportación. Entonces, estas invitaciones que venimos haciendo desde antes de Semana Santa, de sentémonos en un diálogo abierto, o sea, no podemos estar con eso de que no, que cada planta conversa con su productor. Eso, bueno, ya pasaron los meses y no ha funcionado, ya pasaron los años y no ha funcionado. Claro, esta agrupación, y hay otras agrupaciones también que comparten nuestro sentimiento de solución, es que una vez que entremos en el diálogo, nosotros tenemos que estar claros en ciertas cosas. Una es que definitivamente la empresa tiene que ser rentable y el productor también. Dos, que definitivamente el productor no puede seguir vendiendo litro de leche por un precio menor al costo de producción de litro de leche. Que ese costo de producción ya está por los 70 centavos, como mínimo. Entonces, nosotros ya tenemos que ir a un diálogo donde se tomen en consideración las opciones que hemos planteado, y una de esas opciones fue que se diera una equiparación en el segmento volumen. Ya no estamos en los tiempos floridos, nosotros podemos tener a unos productores de segunda categoría, que a unos productores donde le pagamos menos, que a unos productores donde los tenemos condenados a recibir menos por un producto que hasta les cuesta más producirlo. Y te hablo del caso de los pequeños productores, productores de menos de 500 litros, menos de 1000 litros, menos de 1500 litros. Hemos revisado tablas, y por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos una tabla de Costa Rica, que ahora te la voy a compartir, donde se paga en base a precio base, en base a grasa, proteína, a sólidos totales, a bacteria, etcétera. Y no se hace ninguna referencia en lo absoluto al tema del volumen. Entonces, si bien el país vecino, en este momento, pues nosotros, pues como productores y a nivel nacional, sí tiene un estatus sanitario inferior al de Panamá, y por esa razón, nosotros somos en la opinión de que los cultos lácteos de allá no deberían en ningún momento entrar a Panamá, sí tiene cosas buenas, y una de esas cosas buenas es que tienen un sistema de pago que les ha permitido crecer, y eso es lo que no le permite al productor pequeño la tabla actual en Panamá, que tienen las distintas empresas, por eso es que nosotros queremos sentarnos en un diálogo, buscar un punto de equilibrio, buscar un balance, y comprometernos en un plan, en una proyección de crecimiento, de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero manteniendo la rentabilidad. Así que realmente la respuesta a tu pregunta de cuál es la solución de este tema, es sentarnos a conversar, ya no con la finalidad de que el productor vaya a explicar, por ponerte un ejemplo, y a convencer de que el sol sale por la mañana, ya estamos claros de que hay un aumento en el costo de producción, ya estamos claros en que la producción, en que el costo de producción del litro de leche, está en los 70 centavos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quiénes son los primeros, o quiénes son los más perjudicados, o quiénes son los más urgentes? Pues mientras menos produce un productor, más urgente es atender esa necesidad. Entonces, yo creo que es un llamado amigable, un llamado con seriedad, y yo no veo razón porque al final el objetivo de todos es el mismo, que las empresas crezcan, sean más fuertes, proveerles de la materia prima. Si estamos todos remando para el mismo lado, yo no veo cuál es la dificultad en que nos podamos sentar con la participación del gobierno también como un mediador. Ahora, la otra preocupación, y que compartía también el entrevistado anterior, el señor Muñoz, que es transportista de carga en el área de Chiriquí, nos decía que pasada esta crisis mundial, que ha elevado los costos combustible, y por ende el resto de todo lo que consumimos y lo que tenemos que adquirir, pudieran mantenerse esos precios altos. O sea, eso sería otro inconveniente. ¿Cómo se enfrentaría a eso? Mira, yo realmente que con la cantidad de problemas que tenemos a presente, si a futuro los precios se van a mantener altos, y lo resolvemos en el presente, probablemente no tengamos un problema en el futuro. Mira, con el tema del Panamá solidario, del combustible solidario, perdón, y el sector al productor de leche, yo lo que sugeriría, pues humildemente la sugerencia sería, el MIDA afortunadamente trabajó en construir una base de datos que se llama el CIGAP, donde están todos los productores de leche. Lo más sencillo, a mi modo de ver, es que esos productores de leche tengan acceso al combustible solidario, porque el problema es que la plataforma está dando muchos inconvenientes para registrar los vehículos, y en este tema del combustible flora, realidad es el productor de leche, no tiene un gasto fuerte en temas de tractores y maquinaria agrícola, sino en el uso de las plantas eléctricas, en el uso de los pick-ups, que a veces son particulares del productor, de ir a buscar los insumos, y el productor de leche no es tan productor agrícola, sino más de leche, aunque debería de ser de las dos, pero el fuerte del gasto está en el diésel de los pick-ups, de los pitufos y de las plantas eléctricas, y yo veo que una solución rápida, es incorporar esa base de datos que ya te digo, está sumamente identificado a los productores, un trabajo que se hizo en el Mida, se llama el CIGAP, y que ahí cuentan con todos los nombres de los productores que pudieran estar necesitando ese combustible solidario. Así que bueno, Flor, sinceramente yo en este momento con la preocupación actual que hay, si la resolvemos ahorita, ya tendremos un poquito de oxígeno para resolver los problemas que vengan en el futuro. Para incorporarlo, y también quizás, hasta cierto punto, cambiar algunos requisitos, porque hay algunos productores que no pudieran tener cómo sustentar ante una estación de combustible, que su camión, o que su retro que trabaja en la finca, necesita o tiene derecho a ese combustible. Bueno, por eso es que el CIGAP pudiera ser una solución viable, ya que el que está ahí registrado ya fue visitado, fue inspeccionado, el Mida cuenta con toda la información de dónde está la finca, así que esa pudiera ser una base de datos, de que si el productor consigue que alguien lo lleve allá a llenar un tanque de diésel para regresarse a la finca, para entonces echárselo al tractor o a la planta eléctrica, está bien, al final el beneficiario, el que está pagando la cuenta y que necesita el combustible solidario, es el productor de leche, no necesariamente es una máquina, quizás en ese momento la tenga, la máquina dañada o parada, pero sí tenga la planta eléctrica, o sí necesite otro tipo de vehículo para irse a buscar el alimento, el abono, etcétera. Entonces, yo pienso que es lo más rápido, porque ya está, digamos, auditada por el Mida, esa es una, esa es una base de datos que se levantó en este año, se terminó ahorita en el 2022, o sea que es una base vigente, y que puede servir de momento para, para solucionar el problema de que los productores no están en este momento, no pueden acceder porque el sistema les manda error, algunos sí lo han hecho, o algunos, y tú ayer me comentaba un productor que lo logró incluir en el combustible solidario, pero son las excepciones, la gran mayoría está teniendo inconvenientes. Ahora, desde que empezó esta crisis severa con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, en que empezamos a ver el aumento constante en el precio de los combustibles, en el caso de la leche en particular, que es su rubro, ¿cuánto ha aumentado en porcentaje? A ustedes, los insumos, y a nosotros, los consumidores, ¿cuánto ha aumentado la leche? Bueno, yo no soy de comprar tanta leche, pero yo me imagino que tiene que haber reflejado ya un aumento. Mira, el productor de leche, y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, tiene el inconveniente de que él no le pone el precio a la leche que vende. Entonces, a diferencia de una persona que, digamos, de otros rubros agropecuarios, yo no sé, digamos, las legumbres que se manejan con el precio sube y baja, o una persona que fabrica algo y lo va a vender, o que tiene un restaurante, le cambia el precio en el menú, y ahí va ajustando a medida que le van subiendo los costos. Pero es importante que la ciudadanía sepa que el productor de leche no puede hacer eso. Él se basa en las tablas que manejan las empresas, que han elaborado las industrias, y así ha sido históricamente, y viene convirtiéndose el productor de leche como en una especie de colchón, donde todo, él va subiendo todo lo que va subiendo. Por ejemplo, el fertilizante subió de veintitanto de dólares a sesentitanto de dólares. El combustible, bueno, ya todo el mundo sabe cuánto ha subido. Los alimentos se incrementaron en un 15%, creo que fue un 15% el último de los aumentos, porque ha venido subiendo paulatinamente. La semilla también subió, se duplicó. Entonces, en un promedio, nosotros manejamos hace un año un costo de cincuenta y ocho centavos por producción de litro de leche, y recientemente el informe que recibí ya habla de setenta centavos el costo de producción de litro de leche. Entonces necesitamos que eso quede garantizado. Sin embargo, al consumidor, no sabemos, ese tema no lo maneja el productor desde el primero de junio, hace en escasos quince días, el productor está recibiendo un aumento de parte de las procesadoras de tres centavos. A la información que manejo, que ha recibido, ese es el ajuste que se le ha hecho. Por litro crudo de leche cruda. Bueno, a esperar a ver cómo se resuelve este tema, si es que tiene solución a corto plazo, que es lo que queremos todos. Así es. Gracias, Flor. Bendiciones.